Don Mariano fue el único que me entregó los cuestionarios completos. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, don Mariano. Usted, pero yo entiendo que tal vez son demasiadas tareas. Muchachos, nos tenemos que poner al día. Edgar. Profe, qué pena con usted y con el debido respeto que me merece. Si nosotros estamos atrasados, no es nuestra culpa. Es decir, nosotros no tenemos por qué pagar los platos rotos si de repente entre usted y el profesor Mario hay un cruce de cables. Claro. No, yo entiendo, yo entiendo, Edgar, y por eso decidí no calificar esos cuestionarios. Eso, Profe, no sorben nada. Lástima, profesora, porque con lo bonito que me había quedado. Ay, don Mariano, lo siento mucho, pero... No, no se preocupe, doctora. Yo se entiendo, todos en la cama, todos en el piso. Profe, yo sí en lo personal agradezco mucho que no vaya a calificar ese trabajo. Claro, como no entrego nada. Pero va a seguir. Sí, no, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Ay, no, ya, doctor, regúlese que no... Don Mariano, ya, tranquilo. Por favor. Señores, hagamos una cosa. Se me ocurre que... Les puedo dar un día más para que completen esos cuestionarios. Uy, gracias. Gracias, gracias, profesora. Pero vamos a aumentar un tema nuevo. Eso, doctora. Profe, no, doble trabajo, no. Ay, ya, Crisán, pues al menos agradecerle a la prueba que nos dio otra segunda oportunidad, ¿no? Y les prometo que voy a revisarlo en la metodología para que esto no vuelva a pasar. Eso. No, pues es que yo sé. Yo sé que la profe Esther es su amiga y todo, pero es que ella debería ponerse en nuestro lugar. ¿O no cómo? ¿Por qué le tiene que pagar los platos rotos a los profesores? Karen, porque hay que entenderla. La profesora Esther está pasando por un momento muy difícil. O sea, estuvo dos semanas incapacitada en cama. Está embarazada. ¿Tú por qué no conoces el desorden hormonal que a uno se le presenta? Pero, mi amor, un día uno está feliz, el otro día uno está triste, uno se vuelve súper bipolar. Al otro día quiere matar a todo el mundo. Y, además, a eso súmale que mi amiguita Esther tiene un carácter bastante complicado. Más que precisamente por eso. Para mí debería volver el profesor Mario. Además que con él las clases son hasta más bacanas. Ay, perdón, las interrumpí. ¿Sigan hablando? Ay, buena madre. Ay, buena madre. ¿Por una trocha? Sí, tenaz. ¿Estuviste llorando? ¿Estás llorando? ¿Qué está pasando? Ah, que tuve un mal día, pero... Ya, ya voy a estar bien. Eh, ¿tú sabes qué quiero? Quiero citar una reunión de profesores mañana. Quiero hacer una evaluación para ver a los estudiantes cómo les está yendo. Y si más bien hablamos de lo que te pasa. Ah, no. No, yo creo que estos 15 días me dejaron como fuera de forma, pero ya voy a estar bien. De verdad, voy a estar bien, tranquilo. Bueno, en mi clase los alumnos tienen unas notas bastante parejas, no por lo alto, ni mucho menos, ¿no? Pero si hubiese algún alumno al que yo quisiera hacerle un seguimiento particular, ese sería Alberto Cruz, porque es bastante irregular. No, pues muy extraño, porque es que Alberto conmigo va muy bien. Incluso yo podría decir que es el mejor de la clase. Ah, no, de eso no tengo duda, por favor. Él debe aprovechar las charlas que tiene con usted cuando la recoge y la lleva a la casa. O seguramente le parece mi clase mucho más interesante. Yo no he recibido ninguna queja de ningún alumno que diga que mi clase no le parece interesante. Bueno, a ver, sigamos, sigamos. Hablando de Alberto, en mi materia también es bastante irregular. ¿Verdad? Fíjate que en la mía se ha ido bien. Ah, yo ya pasé todas tus notas a mi lista. Sí, no sé por qué en tu clase está desjuiciado, pero en la mía sí está juicioso el tipo. Bueno, a ver, ¿con quién seguimos? Bueno, yo le haría seguimiento a Cristian, porque pues no vamos a decir que es el peor, ¿sí? Pero tampoco nos podemos decir que es bueno. A un momento. Además, tiene una actitud a veces como de altanería. Sí, pero eso es normal, es un muchacho, por favor. En mi caso, por ejemplo, está bien. Es uno de los mejores, de hecho. ¿Saben qué estoy viendo? Que hay como bastante disparidad a niveles académicos en los estudiantes de primer semestre. Por eso estoy pensando en hacer una encuesta para preguntarles ellos cómo se han sentido en este primer mes. Así, si hay algo que no funciona, podemos hacer ajustes con tiempo. Sí. ¿Les parece? Sí. Yo estoy de acuerdo. Me parece que siempre es bueno saber qué le pasa a los estudiantes y qué están pensando. Perfecto. Entonces, voy a hablar con Luzari para que nos pase esa encuesta. Es bastante sencilla. ¿Sencilla? Ah, la encuesta. Luzari es muy sencilla. Sí, dime. Quiero que esa encuesta sea para todos los alumnos de primer año. Pero además quiero añadirle una preguntita. Sí, claro. Díctame, porfis. A ver, la idea es que quiero saber los estudiantes qué opinan del reemplazo que hizo Mario cuando yo estuve ausente. ¿Reemplazo que hizo Mario? Ausente. Listo. En este momento queda enviado a todos los alumnos. Yo soy muy flash, ¿no? Sí, de ahora en adelante lo va a decir Luzari y flash. Buen día. Luzari. Buen día. Buenos días. ¿Ya llegaron los resultados de la encuesta? Ay, pero déjame llegar. Es que no he revisado porque es que me acabo de sentar. Luzari, me hace un favor, sí. Apenas lleguen, me los da a mí primero, ¿bueno? Ah, bueno, sí, sí, tranquila. Sí, señora. Ay, Esthercita, ya te mandé los resultados. de la encuesta que me pediste, ¿bueno? Permiso. ¿Los resultados de la encuesta? ¿Vas a leer tu primero que no sé qué? No, 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 simplemente voy a chequearle y después le mando el resultado a todos. Qué cosa tan óptima. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina